La Escuela de Policía Simón Bolívar está cumpliendo 60 años de existencia, contribuyendo a la formación profesional de policías que sirvan a la comunidad, tanto en el municipio como en el resto del país. Es un momento muy importante donde hemos tenido la participación de los señores ex directores de la Escuela de Policía Simón Bolívar, de toda la comunidad académica y hoy en esta noche de gala tenemos la participación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional que viene directamente desde la Ciudad de Bogotá a participar en esta conmemoración, en esta celebración que incluye condecoraciones al personal de la escuela y un concierto sinfónico muy a la altura de la celebración que hoy tenemos. En la celebración estuvo presente el coronel José Mario Garzón Osorio, quien fue director de la Escuela de Policía Simón Bolívar por 18 meses y asegura que ha existido un sorprendente avance en el proceso de formación policial en los últimos cinco años. Pues yo creo que es una experiencia, la mejor experiencia que he tenido en mi vida institucional, en mi vida personal el haber sido director de la Escuela de Tuluá. Regresar después de cinco años, pues te puedo decir que es una experiencia fabulosa, ver que pues en la medida que va avanzando el mundo, en esa medida pues el nuevo director tiene unos retos, unos proyectos, hoy nos los presentaron, unos proyectos que van a la vanguardia de lo que se requiere en la educación superior, en la educación de estos jóvenes que hacen parte de esta institución universitaria. En esta celebración se condecoró a oficiales de policía que han servido fielmente a la institución y continúan brindando su experiencia y dedicación para aportar a la comunidad en temas de seguridad y convivencia. Es muy importante felicitar a la escuela que está cumpliendo sus 60 años, una escuela que ha sido muy importante y significativa para el pueblo turueño, ha estado en todo el desarrollo, una escuela que ha aportado mucho en temas de pensamiento, inversión social y también caracterización de sacar muy buenos policías. Felicitar a la escuela por estos 60 años que cumple, a todos los señores comandantes, ex directores que fueron de la escuela, porque lo que hicieron fue pilar y crear una institución donde fortalecieron los pilares de nuestra policía, Dios y patria. El 28 de marzo se realizará en el Auditorio General Santander a las 2 de la tarde la Academia de Historia de la Escuela y el 29 de este mes a las 4 de la tarde se llevará a cabo un Viernes Cultural.